18 de junio de 1986, en Oak Park, Sacramento, uno de los barrios más peligrosos de California, ha aparecido el cadáver de una mujer. Solo era un asesinato más en el barrio de Oak Park, por lo que no creo que la gente se diera cuenta de lo que acababa de empezar. Antes de concluir la investigación se encontrarán más cadáveres. Incluso una población acostumbrada a la violencia temblará ante la amenaza de una asina en serie. Estaba claro que las mujeres no habían muerto de forma natural, lo que pasa es que en un principio no estaba claro que sus muertes estuvieran relacionadas. Junio de 1986, al norte de California, la capital del estado, Sacramento, goza de un periodo de crecimiento y prosperidad. Estaba en plena expansión. Cada vez más personas venían para quedarse. Muchos barrios estaban en pleno desarrollo. Creo que a cualquier persona que se mudara a nuestra ciudad le encantaría vivir aquí. Es un buen lugar para criar a los niños, formar una familia y jubilarse. Hay algunas zonas que los que llevan tiempo en la ciudad saben que hay que evitar. Una de ellas es Oak Park, al sudeste de Sacramento, el suburbio más antiguo de la ciudad. Es mejor no meterse solo en Oak Park, porque nunca sabes lo que va a pasar. Simplemente no es un buen lugar. Había muchos problemas de drogas y prostitución galletera. Se podía encontrar todo tipo de bebidos relacionados con las drogas y la bebida. Había muchos altercados. En aquel tiempo la droga asalta la ciudad y da pie a numerosas peleas. El consumo de cocaína en piedra, comúnmente conocido como crack, estaba empezando a cuajar en las zonas marginales de Sacramento. Encontrábamos a muchas personas que la consumían, ya que es extremadamente adictiva. Creo que los años 80 fueron el punto álgido en cuanto al consumo de drogas en Oak Park. Para muchos drogadictos de Oak Park, conseguir los 400 dólares que necesitan a diario es una tarea a tiempo completo. Yolanda Johnson, de 22 años, es una de estas personas. Pero no siempre fue así. Según tengo entendido, antes era una peluquera muy buena. Pero en cuanto empezó a consumir crack, todo se fue al gante. Luego se dedicó a robar todo lo que podía para venderlo. Y conseguir dinero para comprar droga. Johnson es conocida en el vecindario como Jojo. Y trabaja de prostituta para costear sus adicciones. Pero su trabajo conlleva una serie de riesgos laborales. En su trabajo estaba expuesta a una cantidad de riesgos considerable. En cualquier momento, podían violarla, pegarle o estafarla con las drogas. A veces desaparecen prostitutas del barrio. Y Yolanda tiene conocidas que llevan meses sin dar señales de vida. Pero también sabe por su propia experiencia, que quienes trabajan en su profesión van y vienen. A menudo sin avisar. Lo que solía pasar con quienes desaparecían, que a menudo eran drogadictos o prostitutas, era que se ausentaban de casa durante tres o cuatro meses y luego volvían para quedarse una temporada. Luego se volvían a marchar, regresaban de nuevo y así sucesivamente. Otro riesgo en la profesión es la policía. El 9 de junio de 1986 detienen a Yolanda por ejercer la prostitución. Unos días más tarde vuelve a la calle. Y el 15 de junio discute con otra prostituta llamada Pamela Sucs. Creo que Pamela Sucs podría haber sido una de las últimas personas que vio a Yolanda Johnson con vida. 18 de junio de 1986. A las 8 de la mañana, una cañoneta se detiene frente a una casa vacía en el barrio de Oak Park, de Sacramento. El hombre iba a terminar algunos detalles de última hora, porque creo que el propietario tenía que ir al día siguiente para comprobar que la casa estaba lista. Cuando entró en la casa sintió un olor nauseabundo. Sabía que pasaba algo malo, porque había estado en Vietnam y conocía ese odor, ese olor a muerte, pero no le prestó demasiada atención. El hombre da por hecho que debe de tratarse de algún animal muerto, y sale al exterior para buscar la moqueta que pretende colocar esa mañana. Entró de nuevo en la casa y volvió a sentir el fuerte odor. Entonces, decidió comprobar toda la casa y fue pasando por todas las habitaciones. Cuando llegó a la última, abrió la puerta, entró y encontró un cadáver humano en el armario. Entonces llamó a la policía y los detectives de homicidios se pusieron en marcha. Cuando los detectives de homicidios de Sacramento llegan al lugar, reconoce la casa como un lugar frecuentado por drogadictos y prostitutas. Por la noche, la casa se convertía en un picadero y en un lugar donde consumir drogas. En el armario del dormitorio, la policía encuentra el cuerpo en descomposición de una mujer, desnudo de cintura para abajo. También encuentran material utilizado para consumir cocaína. No había nada dentro de la vivienda, no se veían muebles revueltos, por lo que no podíamos saber si había tenido lugar alguna pelea. Estaba claro que había habido algún tipo de actividad sexual, ya que la víctima tenía rastros de semen en una pierna. En esa época aún no se conocía lo suficiente acerca del ADN como para poder identificar a las personas. Pero, para mí, fue quizá la prueba más importante que encontramos en el lugar. En 1986, la ciencia del ADN es relativamente nueva y un tanto rudimentaria. Envían la muestra a un laboratorio criminal federal, donde tardarán en obtener los resultados. Podían tardar dos o tres años, tardaban muchísimo. Las únicas pruebas, aparte del rastro de semen, son unas huellas dactilares, pero resultan pertenecer al obrero que descubrió el cuerpo. El hombre de 42 años, que se identifica como Carl Patila, declara ante la policía que ha estado haciendo reformas en la casa durante un mes, pero lleva varios días sin ir. Algunos periodistas entrevistan a Carl en el lugar, pero la noticia pasa bastante desapercibida. No era uno de esos crímenes que llaman la atención de la gente o provocan indignación, porque se trataba de prostitutas y drogadictas, que vivían en una zona marginal de la ciudad y no había motivo para preocuparse. Ese mismo día, los forenses identifican el cadáver. Se trata de Yolanda Johnson, de 22 años, que llevaba tres días desaparecida. El próximo mes, se desvelará otro crimen en Oak Park. Y esta vez, no parecerá un incidente aislado. 18 de junio de 1986, en el barrio de Sacramento, conocido como Oak Park, han identificado el cadáver de la joven de 22 años, Yolanda Johnson, una conocida prostituta y drogadicta. La causa de la muerte aún está por determinar, pero según la policía, es evidente que se trata de un homicidio. Los detectives ya han interrogado a Carl Patila, el trabajador de mantenimiento de 42 años, que halló el cuerpo en una casa vacía, donde se encontraba haciendo reformas. No puede contar mucho más de lo que ya contó esa mañana. Aunque reside y trabaja en la zona de Oak Park, nunca antes había visto a la víctima. Y hacía días que no pasaba por la casa. Sin embargo, la comprobación rutinaria de huellas actilares demuestra que, aunque efectivamente ha trabajado haciendo reformas en el barrio de Oak Park, durante más de dos años, Carl Patila no es quien dice ser. Usaba el nombre de su hermano, así que no era Carl Patila, sino otra persona, por lo que la policía decidió comprobar exactamente quién era. Su nombre real es Morris Solomon Jr. Y la policía descubre que tiene un historial directivo que se remonta a 1969. En 1971 es encartelado por agresión sexual, calificado de delincuente sexual con trastornos mentales, y enviado a un centro para someterlo a dos años de tratamiento. Tras su liberación, es absuelto en el juicio por el asesinato de una masajista de California en 1974, al no presentarse el testigo clave. En 1977 lo condenan a dos años de cárcel en San Quentin, por la violación de una prostituta. En 1980, es puesto en libertad condicional, y desde entonces no ha vuelto a ser condenado. La noche del 18 de junio de 1986, los detectives vuelven a interrogar a Solomon. Este admite haber mentido sobre su identidad, porque tiene varias órdenes pendientes, y temía que lo arrestaran. La mayoría son por infracciones leves de tráfico, pero una, es por solicitar los servicios de una prostituta. Cuando le enseñan la fotografía de la víctima, Solomon admite reconocerla, y afirma que es una prostituta del barrio llamada Yolanda Johnson, conocida como Yoyo. Admite haber solicitado su servicio seis meses antes, y dice que le estafó 20 dólares. Dice que no ha tenido ningún contacto sexual con ella desde entonces, y niega tajantemente haberla visto desde hacía más de una semana. En todo momento, Solomon se muestra dispuesto a cooperar. Reconoce que fue un error tratar de ocultar su identidad, y se ofrece a ayudar en todo lo que pueda. Parecía una persona muy normal, y, de hecho, cuando hablé con él, me pareció muy correcto. Cuando le di, pensé que seguramente se había topado con el cadáver por casualidad, porque no mostraba ningún comportamiento sospechoso. Aunque su historial lo convierte en el principal sospechoso, no existen pruebas que lo relacionen directamente con la muerte de Yolanda Johnson. Tampoco parece lógico que haya avisado a la policía, si ha sido él quien la ha asesinado. Al carácter de más pruebas, la oficina del fiscal de distrito no está dispuesta a llevarlo a juicio. Y como las órdenes que tenía pendientes eran por delitos menores, la policía de Sacramento decide dejarlo en libertad. Aunque no pueden detenerlo, tienen la intención de seguir investigándole. Descubren que es un hombre muy apreciado por los vecinos de Oak Park. Morris lo reparaba todo. Y por eso nunca le faltaba trabajo, porque el agente le encargaba las reformas de sus casas. Nos dijeron que era alguien de confianza y que siempre se podía contar con él. Por este motivo, sus clientes a veces le permitían vivir en las casas que reformaba, y cambiaba de casa según iba cambiando de trabajo. Los detectives también hablan con quienes han trabajado con Solomon desde su llegada a Oak Park. Las prostitutas del barrio que conocían a Yolanda Johnson también conocen muy bien a Morris Solomon Jr. Todas decían que era muy generoso. A veces se encontraba con ellas, y si no tenía dinero, ellas le ofrecían sus servicios a crédito. A los pocos días, cuando ya tenía el dinero, Morris iba y les pagaba lo que les debía. En fin, tenía buen corazón. El 15 de julio, casi un mes después de descubrir el cuervo sin vida de Yolanda Johnson, los detectives de Sacramento han aparcado el caso. Todo parece indicar que Morris Solomon Jr. no tiene nada que ver con el asesinato, y no hay más sospechosos. Ese mismo día, Angela Polidori, de 24 años, es liberada tras pasar cuatro días detenida por prostitución. Angela Polidori vivía en Oak Park. Era un bellezón. Una preciosidad de mujer. Era muy conocida en el barrio, y se sabía que dedicaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los 365 días del año, a buscar cocaína. Hacía todo lo posible por conseguir crack. Incluso, vender su cuerpo. La madrugada del 16 de julio de 1986, Angela Polidori, encuentra a alguien dispuesto a proporcionarle la ansiada droga. Y se lo lleva a casa de una amiga, Janice Scott. Ella le dejaba llevar clientes a casa para tener sexo con ellos en el lavadero, o en algún sitio similar. En un momento dado, le dijo que era tarde, y se tenía que ir. Y Angela, le preguntó, si podían quedarse un momento, y fumarse una pipa de crack. Le dijo que sí, pero que se diera prisa, por lo que se fueron al lavabo, a fumar la cocaína. Dijeron que se marcharon juntos en una camioneta. Y esa fue la última vez que la vieron. 20 de julio de 1986, en el boulevard de Sacramento del barrio de Oak Park, un hombre juega a la pelota con su hijo. Aunque la ruinosa casa de al lado ha pasado por una serie de reformas, el hombre la ha tapeado, para evitar que entren drogadictos o prostitutas. Pero en un momento dado, el niño lanza la pelota y se pierde en el interior de la casa. El hombre encontró la puerta trasera abierta, a pesar de que él mismo la había tapido. Además, notó un olor extraño. El hombre llama a la policía, y el detective John Cabera se presenta en el lugar. Era la tarde de un caluroso día de verano. Antes de llegar a la puerta, noté aquel odor que había olido tantas veces. Olía a muerto. Bajamos al sótano, y encontramos a la víctima, a la que habían arrastrado por el suelo, desde el extremo este hasta el oeste. Su cuerpo estaba oculto bajo algunos objetos. Encuentran a la víctima tumbada en posición metal, y con las muñecas y los tobillos atados con un cable. A juzgar por lo que se veía en la escena, y por los objetos que encontramos, entre los que había, una especie de papel de aluminio que se suele usar para el consumo de la cocaína en piedra. Y teniendo en cuenta el estado en el que encontramos a la víctima, me pareció bastante obvio que había habido drogas y sexo de por medio. Sabíamos que se estaban renovando la casa, pero también éramos conscientes de que se encontraba en una zona donde la droga estaba muy presente. Muchos vecinos a quienes interrogamos nos dijeron que siempre había gente entrando y saliendo, por lo que nadie pudo decirnos si habían visto a la víctima o al asesino, porque ni siquiera sospechaban que hubiese pasado algo así. Tardaron bastante en identificar el cadáver un par de semanas o más, pero finalmente determinaron que se trataba de Ángela Polidori. Vimos que habían informado sobre su desaparición ese mismo mes y que tenía antecedentes por prostitución y consumo de drogas. Para los medios de comunicación no es más que el trágico final para una trágica vida. Esa noticia también ocupó un segundo plano. Esta vez tampoco hay testigos ni se ha confirmado la causa de la muerte, por lo que una vez más la policía llega a un punto muerto. Recuerdan un caso similar ocurrido el mes anterior y deciden buscar puntos en común. El caso de Ángela y el de Yolanda se parecían en el hecho de que sus cuerpos se encontraron en casas abandonadas que estaban siendo renovadas, que había habido consumo de estupefacientes y tal vez también actividad sexual. Pero en esos momentos esa era toda la información que teníamos. Con los resultados de las pruebas de ADN todavía pendientes y sin ninguna prueba sólida que vincule ambos crímenes, la policía tan solo puede seguir buscando la identidad del asesino antes de que vuelva a actuar. En el departamento queríamos asegurarnos de conseguir todo lo que nos sirviera para demostrar nuestra hipótesis, por lo que teníamos la investigación muy presente. Para desgracia de la policía y de algunas prostitutas de Oak Park, el tiempo se agota. Marzo de 1987. Ya han pasado ocho meses desde que los cadáveres descompuestos y parcialmente desnudos de dos prostitutas fueron hallados en Oak Park, un barrio de clase baja de Sacramento, California. Los investigadores de homicidio sospechan que ambos asesinatos están relacionados. Saben que ambas mujeres eran adictas a la cocaína y que fueron encontradas en casas abandonadas donde las prostitutas llevaban a los clientes para practicar sexo. También saben que la última vez que alguien vio a Ángela Polidori con vida fue en un vehículo con un hombre no identificado la misma noche de su desaparición. Con poco más con lo que avanzar, la policía sigue en busca de pistas que demuestren que los asesinatos de Yolanda Johnson y Ángela Polidori son obra de un mismo asesino. El detective John Cabrera, jefe de la sección de homicidios y desaparecidos del cuerpo de policía, ha estado escudriñando los expedientes abiertos durante el último año en busca de otras prostitutas que también hayan desaparecido. No es tan fácil determinar si una prostituta desaparecida ha sido víctima de un asesinato. Sus desapariciones podrían deberse a que las detuvieron en otro condado, en otra jurisdicción o incluso en otro estado. Por eso tardábamos bastante en localizarlas. Sin embargo, varios casos comparten ciertas similitudes. Cabrera conoce uno de ellos de primera mano. Se trata de la joven de 24 años, Linda Vitela, una conocida prostituta y drogadicta. John Cabrera me decía que cuando trabajaba en la brigada contra la prostitución, si se encontraba a Linda Vitela trabajando en la calle 16, le decía, ¿qué haces? Largo de aquí, sé lo que estás haciendo. Y entonces ella se marchaba. Lleva más de un año desaparecida. La vieron por última vez en febrero de 1986. Linda había quedado con su madre que iría a su casa para que le arreglara el pelo. Pero no apareció. Un conocido suyo dijo que la había visto con un tipo. Vio cómo subía al coche de este y se marchaban juntos. Nunca volvieron a verla. La desaparición más reciente que figura en la lista de Cabrera tuvo lugar hace tan solo un mes, en febrero de 1987. Shea Washington, de 26 años y madre de dos hijos, veía cómo su vida se desmoronaba por momentos. Era una mujer realmente guapa. Era cantante y bailarina. Y decían que en las fiestas siempre era de lejos quien mejor bailaba y cantaba. De algún modo, terminó cayendo en la droga. Y entonces, decidió ejercer la prostitución de forma ocasional. 6 de febrero de 1987. A las 9 de la noche, tras pasar bastante rato consumiendo drogas en casa de su hermana, Sherry se dirige a una licorería del barrio. Pasaban las horas y Sherry no volvía. Por eso, su hermana y su mejor amiga salieron a buscarla. Y Sherry simplemente se esfumó. Figuraba como desaparecida. Creo recordar que formaba parte de un grupo de 8 amigas a quienes estuvimos vigilando todo el tiempo. Todas se parecían. Todas tenían un historial de consumo de estupefacientes y todas habían ejercido la prostitución alguna vez. Por eso pensamos que cabía la posibilidad de que estuvieran relacionadas con el asesino al que buscábamos. 19 de marzo de 1987. En una casa embargada de Oak Park, unos obreros se preparan para instalar unas tuberías cuando de repente encuentran un trozo de madera enterrado en el patio trasero. Excavaron a su alrededor y vieron que también había una bolsa de basura de color negro. Entonces, uno de los hombres sacó una navaja para abrirla y comprobar qué había dentro. Cuando cortó la bolsa vieron que de dentro asomaba un pie humano. Los detectives de homicidios encuentran el cuerpo descompuesto de una mujer atado en posición fetal con cables eléctricos. La noticia del nuevo cadáver encontrado en Oak Park llega a los medios. No creo que nadie sospechara nada tras el primer o el segundo asesinato o incluso después del tercero. Pero cuando vimos que las pautas se repetían nos dimos cuenta de que no íbamos mal encaminados y que tal vez eran algo más que casos aislados. Igual que con el anterior cadáver, el grado de descomposición dificulta la identificación del cuerpo. Las capas de la piel estaban tan descompuestas que resultó imposible sacar las huellas dactilares. La piel de la yema de los dedos se había desprendido. Los dos tatuajes que la víctima tiene en el hombro son las únicas pistas claras. Pero la policía es incapaz de relacionarlos con ninguna persona de la lista de desaparecidos. Sin embargo, los informes de la prensa hacen que una familia se decida a contactar con la policía y finalmente logran ponerle nombre a la víctima. Se trata de María Apodaca, una chica de 18 años que abandonó los estudios y empezó a ejercer la prostitución. Creo que María era mestiza. medio negra y medio latina y era muy atractiva. También la habían detenido por consumir crack. Mucha gente quería ayudarla a salir de ese mundo y la animaban a que asistiera a rehabilitación. Ella quería dejar la droga, pero nunca lo consiguió. Aunque María lleva ausente casi seis meses, ni su familia ni sus amigos informan de su desaparición. Hay una cierta reticencia a denunciar cuando la persona en cuestión está metida en el mundo de la prostitución y el consumo de estupefacientes. Piensan que la policía no moverá ni un dedo para ayudarles. Tras identificar a María Apodaca, los investigadores centran su atención en la dirección donde se encontró el calaver. Un testigo que vivió en la casa hasta noviembre de 1986 explica a los detectives que María visitaba asiduamente el lugar. De hecho, varias prostitutas estuvieron en la vivienda desde abril hasta noviembre de 1986. No solo para tener sexo, sino también para consumir cocaína en piedra. Siempre iban acompañadas de la misma persona. Maurice Solomon Jr. La investigación también saca a la luz otro vínculo importante. Solomon había hecho reformas o vivido alguna vez en las tres casas donde se encontraron los cadáveres. Es justo lo que la policía de Sacramento necesitaba. No solo el modus operandi en los tres crímenes es similar, sino que además ahora disponen de información que relaciona a Maurice Solomon con las tres víctimas y los tres lugares del crimen. Vimos que las tres víctimas tenían en común la manera como las habían asesinado, el estado en que fueron encontradas y la forma en que las habían dejado. Estaba claro que el responsable de los tres asesinatos tenía que ser la misma persona. La policía está más segura que nunca de que la persona en cuestión es Maurice Solomon Jr. Y aunque ya es tarde para salvar a las tres víctimas, deben detenerlo y evitar que ataque de nuevo. Marzo de 1987. Con el hallazgo de tres prostitutas asesinadas en el barrio de Oak Park de la ciudad de Sacramento, los detectives de homicidios están seguros de que el responsable es un asesino en serie. Sospechan que el criminal en cuestión es Maurice Solomon Jr. En su historial delictivo también figuran agresiones y violaciones de prostitutas. Pero no ha estado en la cárcel desde 1980. De hecho, Solomon tiene fama de ser un trabajador muy hábil y en quien se puede confiar. Y al parecer no se mete en problemas. Aunque a veces solicita los servicios de las prostitutas de Oak Park, todas coinciden en que es un cliente muy amable y generoso. La policía de Sacramento carece de pruebas sólidas que les permitan detenerlo, por lo que envían una unidad especial de vigilancia para que siga almanitas de Oak Park. Era más que nada para tener una idea de su día a día y para ver si hacía algo que lo relacionara con alguno de los casos o al menos para encontrar algún indicio, aunque fuera mínimo. Mientras tanto, los detectives continúan buscando pruebas que relacionen a Solomon, no solo con los tres asesinatos, sino también con los casos todavía pendientes de prostitutas y drogadictas desaparecidas. Los puntos en común eran básicamente que todas las víctimas consumían estupefacientes y ejercían la prostitución en las calles de Oak Park. Esto era lo que la relacionaba. Lo que hicimos fue usar los casos de desaparecidos para publicar la lista de personas a quienes estábamos buscando. Cabía la posibilidad de que las desapariciones estuvieran relacionadas de algún modo con los casos que habíamos tenido. Sin embargo, los detectives no quieren arriesgarse a proporcionar demasiada información a los medios. Nadie estaba de todo seguro en ese momento. Sabían que estaban matando a muchas mujeres, pero no creo que nadie se imaginara o supiera qué estaba pasando exactamente, excepto la policía. Había algunos vínculos, pero la policía de Sacramento no quería fastidiar toda la investigación. Aunque la noticia de otro asesinato no sorprende a los vecinos de Oak Park, las familias de las tres víctimas y de las mujeres desaparecidas esperan con impaciencia la resolución de los casos. Fuimos a hablar con las familias para tratar de conseguir información de otras personas que podrían ayudarnos y que vivieran por la zona. Entonces empezamos a interrogar a amigos y amigos de amigos con la intención de recopilar más información y tal vez encontrar testigos que pudieran haber visto a las víctimas con el asesino. En algunos casos nos fue muy bien. La policía ya puede vincular a Morrie Solomon con otros lugares aparte de las casas donde se encontraron los cuerpos en vida de Yolanda Johnson y Ángela Polidori. También tienen la dirección donde fue enterrada María Apodaca que resulta ser el mismo lugar en el que vivía Solomon en el momento de la desaparición de la chica en octubre de 1986. Para demostrar que Solomon es responsable de los tres asesinatos los detectives siguen pistas que los llevan a casi todas las esquinas del barrio de Sacramento. visitaron una veintena de viviendas relacionadas con este hombre y la mayoría de ellas estaban en la zona de Oak Park. Empezamos observando los diferentes lugares en los que había vivido los diversos sitios en los que había trabajado y mientras tanto nos informaban de que algunas de las desaparecidas fueron vistas por última vez con Morrie Solomon y empezamos a establecer las conexiones. El 20 de abril de 1987 tales conexiones dirigen a la policía hacia el lugar en el que Solomon vivió desde enero hasta finales de marzo de 1986. La casa era conocida porque la gente iba allí básicamente para consumir o vender crack. Siempre había traficantes, drogadictos y prostitutas entrando y saliendo. Los detectives llegan para comprobar un coche que Solomon abandonó cuando se mudó a otro sitio. En el patio de atrás divisan un extraño desnivel en el terreno colindante a la casa. Un vecino les presta una pala y empiezan a agabar. Entraron en el patio de atrás, dieron un par de paladas para sacar un poco de tierra y encontraron un cráneo humano. Al darse cuenta de que habían encontrado otro cuerpo se sobresaltaron. Entonces llamaron al equipo de excavación y extranjeron el esqueleto de la tierra. Las condiciones del cuerpo no eran para tirar cohetes y teníamos que retirar la tierra con muchísimo cuidado, en especial en la zona de la cara y de la boca porque sabíamos que sería necesario identificar a la víctima por la dentadura y no podíamos dañar más el cuerpo con las palas o las paletas. Cuando recuperan el cuerpo los investigadores detectan que se trata de una mujer y que hay similitudes con las tres víctimas anteriores. Tenía las muñecas atadas por delante del cuerpo y también las piernas. Además estaba desnuda de cintura para abajo. La causa de la muerte aún no estaba del todo clara pero pudimos concluir que se trataba de un asesinato. El día siguiente el forense comprueba que la víctima es Sherry Washington de 26 años que lleva desaparecida desde febrero. Una vez más la policía mantiene en secreto la identidad del sospechoso. En un mes de vigilancia Solomon no ha hecho nada que lo delate como autor de los crímenes y aunque es consciente de que la policía ha encontrado más cuerpos no muestra intenciones de marcharse de la ciudad. Mientras tanto la investigación conduce a los detectives de homicidios a otra dirección de Oak Park donde Morris Solomon vivía cuando se descubrió el cuerpo de Yolanda Johnson. En el patio de atrás encuentran las tumbas de dos víctimas más envueltas en sábanas y atadas de brazos y piernas. Ambos cuerpos están tan descompuestos que está claro que fueron enterrados meses antes de que Yolanda Johnson fuera asesinada en junio de 1986. Uno de los cuerpos pertenece a una prostituta de 24 años que figura en la lista de desaparecidos de John Cabrera llamada Linda Vitela que lleva desaparecida más de un año. Con el hallazgo de nuevos cadáveres en direcciones vinculadas directamente con el sospechoso la oficina del fiscal de distrito ya puede dictar una orden de arresto. Esa misma tarde a las 8 y 5 la policía se presenta en otra dirección de Oak Park no para buscar un cadáver sino para detener al hombre que vive en la casa. Morris Solomon Jr. se entrega sin ofrecer resistencia y mantiene la actitud calmada que mostró ante la policía cuando informó del descubrimiento del cadáver de Yolanda Johnson un año atrás. creo que Morris trataba de usar la psicología inversa para que pensáramos que si él fuera el asesino no tendría sentido que avisase a la policía de que había encontrado un cadáver en la casa en la que trabajaba pero eso fue lo que lo delató. Desde el punto de vista de un detective de homicidios si nos fijamos en las pruebas la primera persona sometida a examen es la que realiza la llamada telefónica y ese era Morris Solomon. aunque no hay testigos ni pruebas físicas que vinculen a Solomon con ninguno de los crímenes se le imputan seis cargos de asesinato. Supongo que había bastantes pruebas circunstanciales en su contra como para emitir una orden de arresto pero nunca encontraron nada que lo incriminara entre sus posesiones. Creo que a la gente le impactó que fuese una sola persona quien había cometido todos esos crímenes. Para mí no parecía obra de un asesino en serie hasta que descubrí que la policía estaba abarajando esa posibilidad. ¿De veras ser el tipo que se supone que asesinó a todas esas mujeres? Les pregunté. Ellos respondieron que efectivamente había sido él pero a mis ojos no parecía más que una mosquita muerta. No parecía capaz de hacer algo así. En mi opinión no había nada en su persona que hiciera pensar a las prostitutas que debían mantenerse alejadas de él. Supongo que lo veían inofensivo y creían que las invitaría a fumar crack y además les pagaría por tener sexo con ellas. Realmente no parecía capaz de hacerle daño a nadie y se aprovechó de ello. Era como la araña que convencía a las moscas para que cayeran en su tela. Morby Solomon niega tener nada que ver con los asesinados. Quizá tendré que pasar dos o tres años en el calabozo pero en el fondo de mi corazón sé que no he matado a nadie. No soy ningún ángel he cometido muchos errores en mi vida pero jamás mataría a una persona. Hay personas que pueden verificar el lado oscuro de la personalidad de Solomon. Son mujeres que lograron escapar de sus garras. Algunas contactan con las autoridades al enterarse de su detención. Una pieza importante de rompecabezas finalmente encaja en el caso. La muestra de sementomada del muslo de Yolanda Johnson coincide con los resultados del análisis de sangre de Solomon. La tecnología del ADN era algo nuevo en cuanto a juicios se refiere pero se demostró con bastante precisión que Morris Solomon fue la persona que tuvo sexo con la víctima poco antes de que muriera. Pese a la atención mediática el caso de Solomon no sorprende a quienes viven fuera del barrio de Oak Park. Incluso después del descubrimiento de un séptimo cuerpo una semana después del arresto del sospechoso. Imagino que la población creía que estas personas se jugaban la vida todos los días por lo que en cualquier momento podía pasarles algo malo. Así era Oak Park. Morris Solomon Jr. se enfrenta a siete cargos de asesinato en primer grado. El juicio revelará la historia de una doble personalidad de una doble personalidad inofensiva y humilde en el exterior pero diabólica y mortífera en su interior. Mayo de 1991 en un juzgado de Sacramento o California tiene lugar el juicio de Morris Solomon Jr. Lo acusan de los asesinatos en primer grado de siete mujeres del barrio de Oak Park entre 1986 y 1987. A primera vista el acusado parece incapaz de cometer semejantes crímenes. Incluso la policía admite que durante la investigación Solomon se mostró siempre dispuesto a cooperar. No es raro encontrar ese tipo de comportamiento en un asesino en serie. Era tan agradable tan manipulador y tan sociable que enseguida se ganaba la confianza de la gente. Pero es increíble la violencia que ejerció sobre las víctimas y las atrocidades que llegó a cometer. Era una máquina de matar. Aunque el caso ha tenido una amplia cobertura mediática tan solo una docena de espectadores se presentan a las declaraciones iniciales. La defensa desvive a Solomon como una víctima en cuya infancia tuvo que lidiar con todo tipo de violencia. Morris nació en 1944 en Albany, Georgia, un estado sureño. Su abuela fue quien lo crió. Y también lo maltrató con brutalidad tanto a él como a su hermano y a su primo. Durante años y años lo estuvo atando a la cama con cables eléctricos. Supongo que es más que una coincidencia que muchas de las mujeres a quienes asesinó tuvieran las extremidades atadas con cables. Durante el periodo en que estuvo de servicio en Vietnam a mediados de los 60 Solomon tiene sus primeras experiencias con prostitutas para aliviar la tensión de los combates. Los soldados en Vietnam tenían sexo con mujeres asiáticas pero la cosa no acababa aquí. Muchos de ellos sin saberlo tenían sexo con el enemigo. En muchas ocasiones el enemigo utilizaba a prostitutas para causar dolor y sufrimiento entre los soldados que no sospechaban que podían ser peligrosas y Morris tuvo una mala experiencia. De hecho una prostituta asesinó a un amigo de Morris Solomon en sus narices. Supongo que entonces empezó el proceso de atarlas amordazarlas y violarlas y siguió con el ritual cuando regresó a Estados Unidos en 1966. Conozco a muchos soldados que cambiaron totalmente de personalidad cuando volvieron de la guerra. La acusación presenta 15.000 documentos y 600 pruebas más en el juicio que definen a Solomon como un asesino desviadado que se ganó el cariño de las prostitutas del barrio con su amabilidad humildad y generosidad a la hora de ofrecer drogas y dinero. Atacaba a las personas más vulnerables a quienes vivían al margen de la sociedad como prostitutas y drogadictas. Supongo que era quienes tenían más a mano porque vivía en el barrio y conocía muchas de ellas. Seguramente eran más accesibles para él ya que además contaba con su confianza. Sin embargo todas las pruebas son de carácter circunstancial ya que nadie ha visto en ningún momento a Solomon matando a ninguna de las víctimas. No había pruebas sólidas que lo incriminaran. Ni los médicos ni los forenses habían podido determinar la causa de las muertes. Al mismo tiempo hay testigos que declaran haber visto a las víctimas en compañía de Solomon. La acusación se basaba en el común denominador de que Morris Solomon había tenido contacto con todas y cada una de las mujeres y que además en todos los casos tenía algún vínculo con el lugar donde se encontraron sus cadáveres. Además las mujeres que lograron escapar de las agresiones de Solomon testifican contra él. Una antigua prostituta declaran del tribunal que Solomon la ató con cables eléctricos en agosto de 1986 y que la violó varias veces hasta que llegó su pareja y ahuyentó al criminal. No denunció la agresión porque en esos momentos se encontraba bajo libertad condicional. Otra mujer cuenta la historia del ataque de un hombre que trató de obligarla a entrar en su camioneta a punta de navaja. Ante el tribunal identifica a Morris Solomon Jr. como el agresor. El 29 de agosto de 1991 tras 10 días de deliberación el jurado dicta su sentencia y aclara a Solomon culpable de 6 de los 7 cargos por asesinato. Cuatro de ellos eran asesinatos en primer grado y dos de ellos en segundo grado. Además lo condenaron por agresión sexual a 5 mujeres que lograron sobrevivir. Morris Solomon Jr. es condenado a muerte por inyección letal y el 23 de septiembre de 1992 lo trasladan a la prisión estatal de St. Quentin donde esperará su ejecución. Es el preso número 342 que pasa por el corredor de la muerte. No creo que el tribunal tuviese otra opción ya que lo habían condenado por 6 asesinatos. decir que Morris había matado a unas cuantas personas y finalmente se había detenido sería mentir. Morris habría seguido matando hasta que alguien lo hubiera detenido. A día de hoy Morris Solomon Jr. niega haber participado en ninguno de los asesinatos. Sigue a la espera en el corredor de la muerte y de momento no se ha puesto fecha en la ejecución. él sabe que no va a salir de allí. Así es su vida y francamente no creo que al final puedan ponerle la inyección. Creo que tendrá una muerte natural y supongo que él también lo cree. Solomon deja varias familias devastadas por la pérdida de sus seres queridos no solo de las 7 víctimas conocidas sino también de quienes desaparecieron y cuyo paradero seguirá siendo un misterio. Para mí Morris Solomon es uno de los mayores asesinos en serie de la historia porque sabemos que lo encerraron por matar a unas cuantas personas pero ignoramos exactamente a cuantas ha matado a lo largo de su vida. Tenemos idea de cuándo terminó pero no de cuándo empezó y a día de hoy todavía hay personas desaparecidas que sabemos que de algún modo están relacionadas con Morris. Fue una verdadera sorpresa comprobar que una mosquita muerta como él había sido capaz de robarle la vida a tantas personas y durante tanto tiempo pero ya todo terminó me alegro de que lo atraparan 18 de junio de 1986 en Oak Park Sacramento uno de los barrios más peligrosos de California ha aparecido el cadáver de una mujer solo era un asesinato más en el barrio de Oak Park por lo que no creo que la gente se diera cuenta de lo que acababa de empezar antes de concluir la investigación se encontrarán más cadáveres incluso una población acostumbrada a la violencia temblará ante la amenaza de una asina en serie estaba claro que las mujeres no habían muerto de forma natural lo que pasa es que en un principio no estaba claro que sus muertes estuvieran relacionadas junio de 1986 al norte de California la capital del estado Sacramento goza de un periodo de crecimiento y prosperidad estaba en plena expansión cada vez más personas venían para quedarse muchos barrios estaban en pleno desarrollo creo que a cualquier persona que se mudara a nuestra ciudad le encantaría vivir aquí es un buen lugar para criar a los niños formar una familia y jubilarse hay algunas ferocinas que los que llevan tiempo en la ciudad saben que hay que evitar una de ellas es Oak Park al sudeste de Sacramento el suburbio más antiguo de la ciudad es mejor no meterse solo en Oak Park porque nunca sabes lo que va a pasar simplemente no es un buen lugar había muchos tenía que ir al día siguiente para comprobar que la casa estaba lista cuando entró en la casa sintió un olor nauseabundo sabía que pasaba algo malo porque había estado en Vietnam y conocía ese odor ese olor a muerte pero no le prestó demasiada atención el hombre da por hecho que debe de tratarse de algún animal muerto y sale al exterior para buscar la moqueta que pretende colocar esa mañana entró de nuevo en la casa y volvió a sentir el fuerte error entonces decidió comprobar toda la casa y fue pasando por todas las habitaciones cuando llegó a la última abrió la puerta entró y encontró un cadáver humano en el armario entonces llamó a la policía y los detectives de homicidios se pusieron en marcha cuando los detectives de homicidios de sacramento llegan al lugar reconocen la casa como un lugar frecuentado por drogadictos y prostitutas por la noche la casa se convertía en un picadero y en un lugar donde consumir drogas en el armario del dormitorio la policía encuentra el cuerpo en descomposición de una mujer desnudo de cintura para abajo también encuentran material utilizado para consumir cocaína no había nada dentro de la vivienda no se veían muebles revueltos problemas de drogas y prostitución callejera se podía encontrar todo tipo de delitos relacionados con las drogas y la bebida había muchos almercados en aquel tiempo la droga asalta la ciudad y da pie a numerosas peleas el consumo de cocaína en piedra comúnmente conocido como crack estaba empezando a cuajar en las zonas marginales de sacramento encontrábamos a muchas personas que la consumían ya que es extremadamente adictiva creo que los años 80 fueron el punto álgido en cuanto al consumo de drogas en Oak Park para muchos drogadictos de Oak Park conseguir los 400 dólares que necesitan a diario es una tarea a tiempo completo Yolanda Johnson de 22 años es una de estas personas pero no siempre fue así según tengo entendido antes era una peluquera muy buena pero en cuanto empezó a consumir crack todo se fue al garte luego se dedicó a robar todo lo que podía para venderlo y conseguir dinero para comprar droga Johnson es conocida en el vecindario como Yoyo y trabaja de prostituta para costear sus adicciones pero su trabajo conlleva una serie de riesgos laborales en su trabajo estaba expuesta a una cantidad de riesgos considerable en cualquier momento podían violarla pegarle o estafarla con las drogas a veces desaparecen prostitutas del barrio y Yolanda tiene conocidas que llevan meses sin dar señales de vida pero también sabe por su propia experiencia que quienes trabajan en su profesión van y vienen a menudo sin avisar lo que solía pasar con quienes desaparecían que a menudo eran drogadictos o prostitutas era que se ausentaban de casa durante 3 o 4 meses y luego volvían para quedarse una temporada luego se volvían a marchar regresaban de nuevo y así sucesivamente otro riesgo en la profesión es la policía el 9 de junio de 1986 detienen a Yolanda por cercer la prostitución unos días más tarde vuelve a la calle y el 15 de junio discute con otra prostituta llamada Pamela Sux creo que Pamela Sux podría haber sido una de las últimas personas que vio a Yolanda Johnson con vida 18 de junio de 1986 a las 8 de la mañana una camioneta se detiene frente a una casa vacía en el barrio de Oak Park de Sacramento el hombre iba a terminar algunos detalles de última hora porque creo que el propietario por lo que no podíamos saber si había tenido lugar alguna pelea estaba claro que había habido algún tipo de actividad sexual ya que la víctima tenía rastros de semen en una pierna en esa época aún no se conocía lo suficiente acerca del ADN como para poder identificar a las personas pero para mí fue quizá la prueba más importante que encontramos en el lugar en 1986 la ciencia del ADN es relativamente nueva y un tanto rudimentaria envían la muestra a un laboratorio criminal federal donde tardarán en obtener los resultados podían tardar dos o tres años tardaban muchísimo las únicas pruebas aparte del rastro de semen son unas huellas dactilares pero resultan pertenecer al obrero que descubrió el cuerpo el hombre de 42 años que se identifica como Carl Patila declara ante la policía que ha estado haciendo reformas en la casa durante un mes pero lleva varios días sin ir algunos periodistas entrevistan a Carl en el lugar pero la noticia pasa bastante desapercibida no era uno de esos crímenes que llaman la atención de la gente o provocan indignación porque se trataba de prostitutas y drogadictas que vivían en una zona marginal de la ciudad parität par de vienen parien par 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 es pero